Espera Para contarte de caricias todas nuevas Que moriría de mis manos si te fuera Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi feliz vida Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas, espero un poco, un poquito más Para llevarte mi feliz vida Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Gracias Zacatecas, dignamente representado por Evelyn Gracias, adelante por favor